Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón De mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme fuerza para seguir Que más te puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Me has enseñado a vivir A no olvidar ser feliz A cada día el amor compartir Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme fuerza para seguir Que más te puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Y sé también porque has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado nunca me he ido Cántala, es tuya, cántala Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por mí, fue porque te amo Oh, 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 oh Nadie te ama como yo Hei, hei, hei ¡Hey! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, cuando dejan de tocar, otra, otra Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, cuando dejan de tocar, haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía, haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía, yo quiero ver, la mano así, arriba, arriba, balonciéndonos así Yo quiero ver, chinolele, iñeco, 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 shiki, shiki, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver, la mano así, arriba, arriba, balonciéndonos así Yo quiero ver, chinolele, iñeco, 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 shiki, shiki, muévete Chinolele, iñeco, 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 shiki, shiki, muévete Chinolele, iñeco, iñeco, shiki, shiki, muévete ¡Hey! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando dejan de tocar, otra, otra Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando dejo de cantar Haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver La mano así Arriba, arriba, para los temores así Yo quiero ver Chinolele I want your body Won't live without it So turn up the party I'm feeling nighty Just don't sit close to me I'll be all that you need Don't deny what you want, baby I want your body All I desire You realize the fire Just come with me, come with me Just gonna let it go tonight All I want your body All I want is you Thousand shades of blue Dancing in your eyes I want your body Dang-a-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-d ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!